Que te comía, te confío, pero sabes que eres mía Me montan en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco, no me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco, no me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto